...allí el gaucho, le dicen así, es el único gaucho de Tlaquepaque que fue más lunga del gozo... ¡Gooooooooooool! ¡Que lo tiro! ¡Patrón! 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 ¡Gooooooooool! ¡Gooooooooool! El gaucho, es Esparza, ¡tiroooool! ¡Gooooooooool! ¡Le muevo la cara! Omar Esparza se metió en el área, tal otra la defensa, mete el disparo arriba, imposible para Calero, el campeón del mundo Sub-17. Número nueve, pega la hacha, segundo top. Los doce pasos y viene Superricho, ¡Gooooool! ¡Gooooooooool! 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 ¡Gooooool! 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 ¡De la Chivas! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Un pas a la red besando la base del palo derecho Cruzando el guardameta Calero Y dándole la esperanza al reivindicado El equipo de Guadalajara otra vez Llega, llega y decreta con esa mirada fulminante El bofo bautista Hay de los que atacan, la pelota la va rechazando Caballero Le pega Ávila, está el bofo, está el bofo, está el bofo, está el bofo Está el bofo, está el bofo, está el bofo, está el bofo ¡Gol! ¡Gol! ¡El Guadalajara! ¡Gol de Adolfo Bautista, camiseta número 100! ¡Lo hizo los 25 efectos! ¡Todo Pachuca pería fuera de lugar, le haga el bofo! ¡Hace la recepción, nadie marca nada! ¡Sale Calero y la levanta! ¡La pone por arriba! ¡A la media vuelta y define! ¡El Guadalajara! ¡El Guadalajara, las chivas! ¡Las Sagradas están en la final del puto mexicano y faltan 20 minutos! No, no hay fuera de lugar, mira, sale tarde Sale tarde, Fausto Pinto Habilita a Adolfo Bautista El bofo y sacaba todo, la tiene el bofo Y la bofo, 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 bofo ¡Gol! ¡Lutable! ¡Subrisaliente el guardameta colombiano Calero! ¡Qué pelota acaba de sacar! ¡Mano a mano! ¡Era la final para el Guadalajara! Sí, seguramente si alguien remata, sigue Si la Saga rechaza Nos vamos a ver los goles con el término del partido ¡Pelota de Caballero! ¡Ocho que va a Bacalero! ¡Gol! 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 ¡Gol del Pachuca! ¡Gol del líder! ¡Fue con todo! ¡Y así se abrazan! ¡Y así gritan! ¡Y el partido se acaba! ¡Y el Pachuca está en la final! ¡El Pachuca está en la final! ¡Ven a Calero! ¡Vean a la gente! ¡Impresionante! ¡Impresionante señor Medrano! ¡Lo que se acaba de vivir! ¡No tiene nombre! ¡No tiene nombre! ¡Ganó! ¡Para los demás! ¡Para los de Chapultepec! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Aquivaldo Bosquera! ¡Aquí está Quivaldo! ¡Gracias por participar! ¡Échenle ganitas! ¡Echenle ganitas! ¡Ahora para Navidad! ¡Para los de Chapultepec! ¡Ahí está!